... Fotografías, dibujos, colas... ...esto es lo que se podrá encontrar en Blanco 1415... ...una gran muestra de carácter multidisciplinar... ...que acoge la sala de exposiciones de Bantierra. Las obras fueron expuestas el curso pasado en el espacio en Blanco... ...el área de exposiciones artísticas de la Universidad San Jorge. Es un espacio que acoge exposiciones de artistas nobles aragoneses... ...les damos una oportunidad para darse a conocer... ...y pensamos que es una iniciativa muy importante... ...y que manifiesta el compromiso que tiene la Universidad... ...con el arte aragonés y con todos sus artistas. La muestra está formada por los trabajos de cinco grandes artistas. Cuentan un poco sus sueños... ...porque era en el momento que les podía acoger en vivo quietos... ...entonces salvo uno y este que se están besando... ...que es de una fotografía... ...el resto están hechos in situ mientras dormían. ...toda aquella exposición y lo que hubo después, un año después... ...en el espacio en Blanco en la Universidad San Jorge... ...giraba en torno al mundo de los sueños. El surrealismo, todo esto... ...yo soy bastante relacionado con el mundo de Luis Buñuel, su cine y tal. La exposición se completa con un catálogo... ...en el que las obras van acompañadas de textos de distintos escritores. Esta muestra ha sido impulsada por la Fundación Caja Rural de Aragón de Bantierra. Y digamos que esto ha sido sacar la esencia de las distintas exposiciones... ...que han desarrollado el año pasado, en el año 2015... ...las distintas exposiciones que hemos querido... ...que pueda apreciarla un público en general. O sea, sacarlo del público académico, del público universitario. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde.